Gobierno de Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este tutorial es de uso pedagógico y es responsabilidad del usuario validar la totalidad de sus datos. Lista de las obligaciones. Video tutorial. Consultar la lista de las obligaciones. Ingrese como operador. Ingrese a la opción de lista de las obligaciones. En la parte superior va a encontrar el resumen de los periodos no presentados y el total de las obligaciones causadas a la fecha actual. Luego, se presenta la información de las obligaciones agrupadas por el número de expediente, servicio y los subtotales. También, agrupadas por servicio, se presentan las obligaciones con el, su total, por el tipo de obligación. En otros vídeos se puede observar la forma de generar FURS para cada uno de los tipos de obligaciones. En caso de presentarse alguna incidencia, repórtela al correo electrónico ser arroba mintic.gob.co, con el máximo de detalles e imágenes de lo sucedido. También coloque el NID de la empresa y código del expediente. Lista de las obligaciones. Lista de las obligaciones. Gracias.